Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Ciudadanos, asociaciones civiles, universidades, que está realizando con el Ople y el INE para la promoción del voto para esta jornada electoral. Hoy, en este día miércoles, les estaremos dando la segunda entrega, otro segmento también de las asociaciones que están haciendo un trabajo de verdad fundamental para la participación ciudadana. Y es que motivar a la ciudadanía a participar como electores o en la organización de las elecciones y cumplir con el mandato legal en materia de educación cívica es esta misma gran tarea de la cual hoy le estaremos hablando en este proceso electoral para los aliados estratégicos. Una alianza ciudadana, como ya le estaba comentando, formada por más de 50 representaciones entre instituciones educativas, universidades públicas y privadas, organizaciones ciudadanas, cámaras empresariales, jóvenes líderes y medios de comunicación con los árbitros de este mismo proceso electoral. En este caso, el Ople, el órgano público local electoral aquí en el estado de Veracruz y el Instituto Nacional Electoral, el INE, en estas elecciones tan importantes, un proceso electoral importante jamás vivido en nuestro país. Para hablar acerca de este mismo tema, se encuentra hoy con nosotros Clara Rivera Carrera, ella es una emprendedora veracruzana, celebramos mucho que esté con nosotros, pues representando a los ciudadanos. Clara, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Muchísimas gracias. Se encuentra también con nosotros Gustavo David Zorrilla Fernández, de la Asociación Civil Filantrópica Futura. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias. Y se encuentra también con nosotros Benjamín Callejas Hernández, él es de la coalición estatal, lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, transvesti e intersexual de la entidad veracruzana. ¿Cómo estás, Benjamín? Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Pues es muy importante que los ciudadanos expresen que ocupen estos foros para venir a hablar acerca de la participación ciudadana y de este gran compromiso que tenemos todos, todos juntos, los medios de comunicación, los ciudadanos, ¿no? De darle un valor, un valor extra a este mismo proceso electoral. Me gustaría empezar contigo, Benjamín. Hablemos sobre las acciones de divulgación que se estarán haciendo precisamente en tu sector, en el sector en el que tú trabajas, en el que ustedes están muy comprometidos desde hace muchísimos años. Estas mismas acciones de divulgación que harán de este proceso electoral, por favor. Muy bien. Gracias, Ángel, por la apertura y la entrevista de esta noche. Desde la trinchera de la comunidad, pues sí es importante divulgar la promoción, lo que es al voto, ¿verdad? Sabemos que son unas elecciones un poco reñidas y difíciles porque son federales, también se encuentran las estatales, se cambia lo que es el Congreso Nacional, el Senado y también el Congreso Local. Así es. Estamos promoviendo precisamente lo que es que la parte de la comunidad salga a votar, analizando las propuestas precisamente de todos los candidatos para ver de qué manera se puede incidir en la agenda, en la comunidad. Sin embargo, es de suma importancia que no se queden en casa, ¿verdad? Que salgan a votar. Ahorita con la cuestión de las redes sociales, que desafortunadamente están denostando lo que son estas elecciones venideras. Yo creo que no debe ser de esa manera. Es cierto que inciden, pero realmente las elecciones se ganan en las urnas. Y esa parte importante de seguir promocionando precisamente el voto es de que la gente salga y que no se quede atrás de una computadora descalificando precisamente lo que son las elecciones en general, no en candidatos específicos, ¿no? Porque si vemos y revisamos lo que son las redes, hay descalificaciones para todos, ¿no? Eso habla precisamente de una apatía de la ciudadanía, de no querer participar abiertamente en cuestiones de la política y de las elecciones. Muy bien, muchas gracias Benjamín por esta primera participación. Clara, ¿cómo los ciudadanos, ciudadanos emprendedores, ciudadanos que se abren camino todos los días y que buscan mejorar económicamente, impulsando su negocio, trabajando todos los días, ¿cómo deben de involucrarse en este mismo proceso electoral y cómo usted podría impulsar la participación ciudadana desde su trinchera? Para mí es muy importante participar como ciudadana y sobre todo invitar, invitar a que asistamos a emitir nuestro voto, porque de ahí depende precisamente lo que hablaba ahorita, ¿no?, nuestra economía, nuestro futuro, nuestro bienestar y sobre todo lograr alcanzar un equilibrio, porque es muy difícil, muy difícil alcanzar ahorita un equilibrio económico, puesto que la situación en general está muy difícil, ¿sí? Pero si nosotros nos ponemos a ver lo que decían ahorita, bueno, ¿quién tiene sus mejores propuestas?, analizar perfectamente qué es lo que más nos va a beneficiar a nosotros en nuestros negocios como ciudadanos, porque bueno, lo debemos analizar yo como ama de casa, como emprendedora, los jóvenes también, ya hablábamos ahorita de que, bueno, hay jóvenes que de los 18 a los 34 años, pues ellos también es muy importante su participación, entonces ellos también, junto con la ciudadanía en general, analizar estas propuestas, que verdaderamente estemos convencidos de que nos van a beneficiar, porque para mí eso es lo más importante, ¿no? Yo sé que mi voto es muy importante, pero se lo voy a dar a quien de veras esté yo convencida de que las propuestas van a ser un beneficio para todos. Muy bien, Clara. Decía el presidente Canasintra el día lunes, en este mismo espacio de la entrevista, Gustavo, voten por quien quieran, pero voten, ¿no? Y es importante que desde este momento también invitemos a la población a que vote este primero de julio, que será una votación histórica, un proceso electoral histórica. Ustedes tienen muchísimos años también de presencia, al igual que la coalición, la Asociación Civil Filantrópica Futura, también tiene el respaldo de muchísimas personas. ¿Cómo impulsar desde ahí la participación ciudadana? Pues yo pienso que debemos ser más participativos todos. Es una gran responsabilidad social el salir a votar. Pienso que dejar un partido de fútbol no nos quita nada, digo, nos va a quitar 15 minutos, es un medio tiempo. Pienso que nosotros nos debemos integrar, debemos unirnos como sociedad y debemos entender que es muy fundamental el poder lograr un cambio, un cambio pacífico. Debemos hacer caso a campañas que traigan propuestas, como decía aquí mi compañera, a campañas que realmente nos alimenten y retroalimenten el pensar y sobre todo que nos hagan razonar acerca de lo que vamos a escoger por los próximos seis años de nuestra vida o los tres años en caso de los diputados. Hay uno de los grandes problemas que tenemos de la conformidad y en un momento determinado el recibir las cosas que nos dan. Si es cierto que en un momento determinado las merecemos, son pagadas con nuestro dinero, con nuestros impuestos, pero lo más importante de todo, con el sudor y el trabajo de la gente. Por lo tanto, quien no sale a votar se vuelve cómplice de lo que está sucediendo. Es una gran obligación social, es un compromiso que tenemos nosotros para no estar culpando por 20 minutos que vamos a ir a perder, entre comillas, seis años de vida y echarle la culpa a quienes nos gobiernan, cuando somos realmente los cómplices de lo que sucede. Hablábamos el día lunes, hablábamos con este primer bloque de los aliados estratégicos y mencionábamos que finalmente a través de nuestro voto nosotros estamos eligiendo quién nos va a representar y no al contrario. Y finalmente es una gran responsabilidad que desde el sector, los sectores que ustedes representan, pues finalmente digan y animen a sus representados a que salgan, a que participen, a que se interesen en verdaderamente la participación ciudadana. Claro, hay un segmento muy importante que tú mencionabas, 18 a 34 años de edad son jóvenes, son ya no tan jóvenes, son adultos, que pues finalmente hay varios obstáculos como lo es el abstencionismo, la apatía, la desconfianza, que sí, efectivamente, de repente son estos mismos factores que en los procesos electorales pasados, pues nos han ganado, ¿no? Esta partida nos ha ganado el juego. ¿Cómo vencerlos? A través de cómo, ¿qué estrategia se debería de implementar para vencer el abstencionismo, para vencer la apatía, para vencer pues este desánimo que hay en la sociedad para las instituciones y para el gobierno? Primero que nada, invitarlos a que se comprometan, porque normalmente al ser humano por naturaleza le tenemos miedo al compromiso, ¿no? Entonces, saben que si yo voy a dar un voto por alguien, pues me voy a comprometer a trabajar y hacer algo, porque el hecho de que yo vaya y emita mi voto, no nada más voté y ahora ya nada más voy a recibir, no tengo que participar. Entonces, hay que exhortarlos, invitarlos a que se comprometan, porque ya lo hemos dicho muchas veces, si yo voy y voto, ahí estoy hablando, ahí estoy diciendo que me estoy comprometiendo, que efectivamente yo quiero y estoy de acuerdo en la persona a la que le estoy dando mi voto. Entonces, a todos estos jóvenes, que es lamentable decirlo, pero que de alguna manera están apáticos, apáticos, pues hay que invitarlos y yo desde aquí, yo les invito a que dejen esa apatía a un lado, y empiecen a comprometerse, el compromiso empieza con uno mismo, y ustedes están en esa edad precisamente, ¿no?, de comprometerse y ver lo que viene para ustedes. Benjamín. Porque vienen cosas muy grandes para ellos. Muchísimas gracias, Clara. Benjamín, ¿qué se les pediría a los que nos van a representar, tanto en el Congreso local, en el Congreso Federal, en el Senado, a quien aspira a ser presidente, presidenta de la República, a quien aspira a la gubernatura por el Estado, gobernador, gobernadora también, ¿qué se les pide? Que se integren, que se interesen más, precisamente en estos temas que muchas veces ven como tabú en cuanto a la agenda de los derechos sexuales. Claro, lo que se les recomendaría, de nuestro punto de vista, es que se involucren más con los temas sobre derechos humanos progresivos, y que la sociedad va evolucionando, y por lo mismo las leyes también van evolucionando, no pueden estar estancadas, ni mucho menos ser retrógradas, en ese sentido. Y que realmente se comprometan, como decía aquí Clarita, y que sean honestos con la ciudadanía, porque muchísimas veces lo que hacen es prometer en diferentes partes de la República o diferentes sectores, en donde realmente, y tengo que decirlo, Ángel, desafortunadamente, hay grupos que tienen intereses particulares, y desafortunadamente, pues, los partidos, los candidatos, valoran y sopesan, de alguna manera, cuál es el voto más importante, ¿verdad?, en estas elecciones. Así nos lo han comentado, por eso es que la agenda que nosotros traemos a nivel nacional, a nivel estatal, ha ido poco a poco. Sin embargo, yo sí exhorto a los candidatos, a todos, hay muchos de buenas intenciones, pero de buenas intenciones no se vive, esa es una realidad, a que realmente estén enterados de cuál es la problemática real, no nada más de lo que va hacia la comunidad LGBTI nacional y en el Estado, sino en todos los sectores, desde el ámbito productivo, desde el ámbito educativo, desde el área de salud, porque esto tiene que ser transversal, no solamente aislado, tiene que dar una transversalidad para que realmente se lleve un proyecto de convencimiento a la ciudadanía, para que nosotros podamos decir, ok, vamos a elegir y vamos a votar por el mejor candidato que tenga las mejores propuestas. Muchísimas gracias. Gustavo, muchas veces se dice que Veracruz es motor y el que el campo veracruzano es motor de la nación, pero verdaderamente el campo veracruzano se ha visto representado, verdaderamente en estos momentos, quienes viven del campo, quienes viven de la producción ganadera, lechera, se ven representados por las propuestas que ya los mismos candidatos traen en la agenda, ¿qué serían estas mismas recomendaciones? Así como Benjamín, de manera respetuosa lo está haciendo, ¿cuáles serían estas recomendaciones que se harían a los candidatos? Mira, yo pienso que no está realmente representado, creo que hay un grupo de interés que es el que manipula todo. Tristemente hablando, tengo la fortuna de conocer el campo y hay mucha gente que vive en condiciones infrahumanas dentro de él. Es cierto que por desgracia muchos de los líderes enriquecen la costilla de los demás, creen en las mentiras que les van diciendo y en un momento determinado pienso que los candidatos deben llegar más que nada con valores. Una persona sin valores es una persona que no tiene contenido propio. De nada te sirve un título universitario, ahorita que quieren promulgar una nueva ley para hacer a un lado a las personas y si no eres universitario, pues no obtienes representatividad. Tenemos muchas personas que tienen doctorado, son viles sinvergüenzas, algunos de ellos en la cárcel. Yo creo que si la gente logra entender que recuperando los valores, podemos recuperar mucho, vamos a aprender a tolerar, a poder convivir, a coadyuvar, a ser empáticos con la gente que no tiene y que es la que realmente necesita. Es la opinión de los aliados estratégicos, precisamente personas muy comprometidas que hoy nos están acompañando y que vienen a promocionar la participación ciudadana. Es importantísimo, de verdad, que todos, ciudadanos, instituciones, pues estemos sincronizados como un gran engrane, como un gran, de verdad, engranaje y pues finalmente promovamos que todos el próximo primero de julio salgan a votar. Me gustaría, Clarita, que usted, ya para despedir la entrevista, ha sido muy rápido, se ha ido muy rápido el tiempo, me gustaría que usted recomendara a estos mismos jóvenes que de repente dicen, ¿y yo para qué voy a votar? Si todo va a continuar igual, si el país ya no tiene remedio, me gustaría que usted hiciera este exhorto y esta invitación para que el próximo primero de julio todos, todas, salgan a votar y construyamos el Estado, la Nación, el país que queremos. Claro que sí, muchas gracias. Efectivamente, es un error pensar, decir, ¿para qué voy a votar? Pues eso no puede ser, ¿sí? Si yo voy a votar, tiene un por qué y un para qué y es simple y sencillamente para beneficio de todos y va a empezar por mí, por mi voto. Si yo voy, emito mi voto y me estoy beneficiando, porque de alguna manera estoy, lo que decía yo hace un rato, comprometiéndome y además apoyando las propuestas que estoy convencida me van a beneficiar. Yo los invito a toda la ciudadanía en general, a los jóvenes de 18, 34 años, a todos los sectores que por favor asistan a emitir este voto. Es muy importante, yo muy temprano voy a ir. Muy bien. Eso, vaya, ténganlo por seguro, que muy tempranito yo voy a estar en mi casilla. Comentábamos el lunes pasado, decíamos que los aliados estratégicos prácticamente parece que se sacaron la rifa del tigre, porque sus sectores tienen que fortalecer y que promover el voto y que todos, que todos de verdad, no es una cosa fácil, vayamos a participar este próximo primero de julio. Muchísimas gracias, Clara Rivera Carrera, emprendedora veracruzana, Gustavo David Zorrilla Fernández, de la filantrópica Futura. Gracias también, Benjamín Callejas, de la coalición lésbico-gay, bisexual, transexual, transvesti, transgénero e intersexual. Lo tengo apuntado, porque está bastante largo y complicado, del Estado de Veracruz, por estar esta noche con nosotros participando y sobre todo desde sus trincheras, desde sus diferentes realidades, invitando a todos a que participemos en este proceso electoral. Gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a usted. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos. Vamos del otro lado del estudio a despedir el espacio informativo.